Oye, mamita, coño, toque a mocho ¿Cómo están, gente? Bienvenidos, ¿cómo están? ¡Nooo! El día de hoy volví a abrir una escuela en Discord Para muchos, una prisión Para mí, un lugar donde me puedan decir o ni... En esta ocasión no vengo solo Me acompañarán la profesora Star, la directora Nimu y el profesor Parra Estaremos haciendo preguntas para ver quiénes tendrán el privilegio de estar en esta prestigiosa escuela Pero primero, hay que dar clases Bueno, yo preparé unas clases de cómo decir... ¡Trellita! ¿De cómo decir qué? ¡Trellita! ¿Qué tengo que hacer? Primero relajas un poco la garganta Respirá, inhalá, exhalá Después das tres vueltas Ok, pero te giro mi silla ¿Lo he hecho? ¿La girabas? Le metes un dedo en la boca Después lo sacás Bueno, después de hacer todo esto No vas a porcir estrellita Pero por lo menos quedaste como boludo Turno de Parra Mira, la verdad, no tengo nada Porque hace rato me metiste nomás sin saber... ¡Star! ¿Qué nos vas a enseñar el día de hoy? Yo vengo preparada con un PowerPoint Clases con esta r... Seguimos ¿Cuántas r tiene mi nombre? U Sí Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, pues ahora que todo el chat ha sido llenado de conocimiento Vamos a hacerles preguntas en base a la clase que hemos hecho ¡Están preparados, chat! Y habiendo dicho esto, empezamos Pero antes, hace unos días Whatsapp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar Pues se han preguntado ¿Qué pasaría si eso vuelve a pasar? ¿Qué debemos hacer cuando esto ocurra? Pues bien, el día de hoy ya tengo la solución Y es que te vengo a mostrar Project Z Project Z es una red social donde puedes encontrar gente con los mismos gustos que tú Es decir, ¿te gusta el anime? Pues ¡Pum! Te aparece una persona que le gusta el anime justamente al frente tuyo ¿Qué te gustan las películas? Pues déjame presentarte a personas que adoren el cine O aún mejor, ¿te gustan las chicas que te puedan decir o ni...? Pues en Project Z encontrarás todo esto y mucho más Y lo mejor de esto es que si te registras con mi código gato y youtube Podrás volverte mi amigo y podrás unirte a este círculo que acabo de crear En este círculo la temática es que compartas tu talento Sé que hay mucha gente que les encantan mis videos de los concursos de talento Pues en este círculo van a poder compartir todos los talentos que no me han mostrado hasta ahora Literalmente lo que sea Así que sí, únetelo antes posible para que veas los últimos memes y talentos míos Que voy a estar publicando por este círculo Y lo mejor de todo es que me van a poder decir o ni... Project Z está disponible para iOS y Android Así que, ¿qué esperas para descargarlo? Ahora sí, sigamos con el video ¡Pan! Hola ¿Eso es un pan recién horneado o es un pan tipo duro? Eso depende mucho de lo que te vamos a preguntar, ¿viste? Porque es un pan duro capaz Es un más viejo con más experiencia Capaz te podemos comer, flaco Soy un pan duro Un pan duro, bueno Bueno, yo te tengo una pregunta, mi estimado pal ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? 100 años 116 A mí me pasó lo mismo Lo mismo Yo tengo un TikTok en el que veo cuánto dura la guerra de los 100 años Poco, 100 años da Y era 116 creo ¿Y por qué hicimos la guerra de 100 años? Porque dura 116 Ojo con este, ¿eh? Con este Ojo con este, ¿eh? ¿Estoy yo? Te voy a dar cuenta Buenas noches ¡Hala! Con lag y todo, ¿eh? Google Boss, ¿puedes decir? Nimbo es la mejor youtuber del mundo Nimbo es la mejor youtuber del mundo ¡Guau! ¡Guau! ¡Pereza es Star! ¡Te confundiste nombre! ¡Oh! Re simpeo animo Modo sim activado Google, por favor, reproducime La mamá de la mamá de la mamá La mamá de la mamá de la mamá Google, reproduce mi historia Creo que eso no se puede decir en stream Eh, bueno, Google Te voy a hacer una pregunta ¿Te parece? Me parece ¿Por qué Star mide medio centímetro? Si tiene más de 20 años No creo que crezca ¡No! Lo siento, Star Me ha perdido la esperanza ¿Ves cómo lo pasan? Esto es magnífico Amigo Mira Muy gracioso, gatito ¿Cómo que gato? ¿Cómo que gato? Gatito, sigue comiendo tu purquería Bueno, si vas a bardear Entonces te voy a hacer una pregunta difícil Si un ten eléctrico ¡Adelante! Calmate, por favor Me encanta la señorita Star Youtuber Porque es de mi mismo porte ¿Qué? Tranquila, pequeña Nosotros los pequeños vamos a dominar este mundo Y estos insectos verán que tan grandes somos Mido 1.58, ¿ok? Vale, yo mido 1.20 y no me quejo Ok, la pregunta Si un tren eléctrico se mueve hacia el norte A 100 kilómetros por hora Y sopla el viento hacia el oeste A 10 kilómetros por hora ¿Hacia dónde va el humo? No hay humo porque es un tren eléctrico ¿Qué clase de idiota no va a haber respondido? Es un capo, amigo Es un capo Yo voy a decir al oeste Nos estás dejando mal a los enanos Jajaja 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 Pou, está re bueno Hace el bonito El, el, el Jajajaja ¿Cómo le sale también a Nemu, WTF? Amigo, le sale re bien Jajaja 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 ¿Qué le hacer una pregunta? Falta que es un punto agudo y grueso Si lo aprieto sale un líquido blanco No espérate, por favor Jajaja ¿Qué es el pegamento? Si la sabe Me la sigue, amigo O sea, por favor Jajaja Jajaja Bienvenido a la escuela más prestigiosa de toda mi casa Seguís enligando a la profe, opa Buenos, profe ¡Epa! ¡Ya empezó de una! Que mi mamá, el otro día me dijo que si no pasaba de año esta vez Me iba a ir a la colegiación, así que profe, ¿qué tal si hablamos entre nosotros? ¿A cuál de todos los profes? A cualquier profe, total, o sea Con el que afluje Un poquito pasar de año, pero usted sabe cómo Tal vez podría ir a su casa a estudiar a solas Mirá, mirá, si venís a mi casa A estudiar a solas Me traes terrible choripán ¿Yo capaz? ¿Qué tal, elegante? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta escuela Todo bien, muchas gracias por meterme acá Dale, elegante, tienes que contestar una pregunta Que te va a hacer mi compañera Star A ver ¿Cómo se llaman los niños en Italia? Italiano, pa No, 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 Italia niño Bambino, es bambino ¿Eso no era pan? Fuera de joda, en italiano es el ragazzo Aprendiendo italiano con elegante que lo que Ay, hola, hola, buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿A través de mí? ¿Qué es real? No lo puedo creer La interpretación de Star es rey en qué mierda Pepinillo Rick Lo que pasa, Animo, es que Rick lo ha intentado conquistar a Star Yo diré que me debería terminar lo que empecé Te damos la chance El escenario es tuyo Yo lo estaba esperando que me subieran Pero maldición Bien lentos que son Maldita sea Rick, escúchame Te voy a proponer un trato Durante los próximos 15 segundos Plantea una historia de amor con Star Y todo lo que digas lo voy a animar en el video ¿Te parece? Todo empezó el primer día en el que entré a conquistar a Star Solo escuchaba gritos Pero en mi mente lo único que podía escuchar Era el canto celestial de una sirena Que me atraía poco a poco a lo que vendría siendo Ahogarme en el intenso amor de la hermosa Star Poco a poco me fui hundiendo más y más y más La... Nemo cierra los cinco Ya me quitaron la inspiración, gracias Nemo ¿Y los perros pueden perrear? Los perros no perrean exactamente para el lenguaje gamer Hacen la animación de reproducción ¿Perrean o no perrean? ¡No perrean, maldición! ¡Un capo! ¡Muchas gracias, Rick! ¡Un itchon! Directora ¿De qué institución? De esta, claramente, o sea Entonces vamos a hacer una pregunta Para corroborar que usted merece el cargo ¿Le parece? Clara Vale, deja, busco Son 100 preguntas, parra De 100 preguntas Pero es que están rarísimas Mira esas preguntas Son 100 preguntas De 100 preguntas no puedo agarrar ¿Qué? Cuéntela, Leo, pues Si los bebés gatean ¿Qué hacen los gatos? Espérate, es una buena pregunta ¿Qué onda, Pikachu? Está un poco deforme, ¿no? Está mal Vale, ¿quién le hace la pregunta Al joven estudiante de Pikachu? ¡Pika, pika, pika! Ahí le pregunté, ahí le pregunté ¡Pika, pika! ¡Ah, muy bien, muy bien! Pues contestó bien, ¿eh? Pero... Lo pregunto en español así Ya todo el mundo entiende lo que le pregunté ¿Cuál es la raíz cuadrada de 40 dividido 25 por 457 al octavo décima de 10? Asuro ¿Puedo preguntar qué es lo que te pica? ¡Pikos! ¡Ah, te pica el chubo! Ok, bueno, dale ¡Venemos acá! Ahora sí, alguien que sí lanza piropos ¿Qué pasa, parra? ¿Es una alumna? Ella era broma ¡Bromita! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alumna piropos? Buenas ¿A mí iba a lanzarle piropos a parra? Puede ser Le damos chance Ok Quiero fuera caramelo para poder derretirse en tu boca ¡Ay, Dios mío! Sentí que... Contratada Quiero olvidarte, pero sin el olvido ¡Oh, bueno! Bueno, la pregunta, alumna piropos ¿Qué tal, parra? Ya que están llegando ¿Qué pa? ¿Por qué animal cambiarías a Capitán Gato? Pero... A un gato ¿Se van a casar o...? Beso Beso Asterisco, lo beso a Asterisco No, mentira La mentira Murió ¿Qué tal, parra? ¿Qué tal, estar? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fin Todo muy bien Tenía un guión Estaba repasándolo, pero... ¡Ay, guión, flaco! ¡Este es una escuela! Nosotros decimos si pasas o no pasas Vale, te hago una pregunta ¿Cuántos Capitanes Gatos se necesitan para matar un león? Pero... La respuesta es la letra B ¿Y cuál es la C? C de... C de culo Pero ni buge de la nada Ligando Star VTuber ¿Hola? Profesor Star... ¡No! 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 No, 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 no Solo, solo... Solo vine para poder traerte una manzana Para ser aguantada No mames, suenan igual Suenan igual No mames ¿Cómo que igual? ¿Cómo que igual? ¿What the fuck? Cuando Gato habla así Le... ¡Ay, ay, ay, ay! Es que Dios solo nos viene a... ¡Y salí igual! ¡Y salí igual! ¡Y salí igual! ¡Nimo, aboga por mí! ¡Di que no sale igual! Man, es que sale igual No voy a andar mintiendo Pero... Ok, pregunta para ver si puedes pasar a esta escuela Ya, yo voy a hacer una pregunta porque no he hecho preguntas ¿Por qué Juan no se llama Pepe? Porque mi papá le llevaron Juan Y no Pepe ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Qué vienes a cantarme hoy? Es una escuela, parro Hola, hola Ahora sí Hola Hola Se me olvidó prácticamente la canción de Salmón Que Capitán Gato me la pidió ¡Oh! Tú eres el otro día Salmón, mon, mon Salmón, mon, mon Bueno, eso es lo único que ahí dice ¡Ético! ¿Puedes cantar la... La de la mamá de la mamá? Mamá de la 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 mamá ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, la pregunta es ¿Quién de nosotros es tu profesor favorito? Pero... ¿No me van a apunar después de mi respuesta? ¡No! Nada que ver Obviamente Mi profesor... Orgín, organizador de todo esto ¡Nuestro amigo Capitán Gato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La vieja en elección! Che, no, no le dijeron que si no decía a Nimu lo ganeaban ¿Nadie le avisó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Antes de irme, quiero mandarle un saludo a Nezuko Señor Durk Y un saludo muy especial a Loli Profeta Por unirse con el rango más alto de Dios Gatito Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!